Hay un mega operativo por la investigación de un exfuncionario de la aduana. Estamos en vivo con Sebastián Domenech. Vemos la fachada del Banco Nación. Estamos en vivo en San Nicolás. Allanan la aduana y el Banco Nación nada más y nada menos, Domenech. Así es, Guille, un importante procedimiento. En realidad son varios que está desarrollando ahora la Policía Federal Argentina en la zona de San Nicolás, porque están allanando no sólo el Banco Nación, que es la imagen que estamos viendo en estos momentos, la policía está dentro de esa sede del Banco Nación, sino también están haciendo las dos sedes de la aduana, aduana San Nicolás y otros allanamientos y procedimientos en la provincia de Córdoba, en Santa Fe, también en Marcos Paz, en Buenos Aires, en Mar del Plata. Y tiene que ver todo esto con una causa por enriquecimiento ilícito. Y el acusado, atención, es uno de los jefes de la aduana San Nicolás. Su cargo como jefe de sección fiscalización y operativa aduanera de aduana San Nicolás. El hombre, bueno, en su momento fue denunciado en la oficina anticorrupción y eso le dio pie al trabajo que hizo la federal, la unidad investigativa contra la corrupción. Una nueva dependencia que justamente va contra todo esto, el enriquecimiento ilícito a uno de los tantos delitos. Y entonces, después de analizar y comprobar que había inconsistencias, obviamente en los bienes, en los números, que no cerraban las cuentas cuando detectaron que este hombre había comprado un campo y también mediante testaferros y personas llegadas en otras provincias de la Argentina, finalmente hicieron estos allanamientos después de un juzgado federal, obviamente la intervención del juzgado que da el ok, y finalmente se descubre todo esto, y ojo, porque ahora son los allanamientos, la identificación formal del implicado, del acusado, y después quieren establecer si hay una red detrás, obviamente, de otros posibles funcionarios. Realmente no vemos muchos allanamientos a bancos, ¿no? ¿Se sorprenden todas las actividades? Y sí, la verdad que interrumpió toda la policía federal que desde muy temprano llegó desde la ciudad de Buenos Aires, salieron lentamente y esperaron el momento, y al hombre lo agarraron justo en la puerta del banco, lo identificaron, está demorado, no está detenido por ahora por el tipo de delito, y demás, enriquecimiento ilícito, pero sí, el objetivo, ¿por qué entraron al Banco Nación? Porque el objetivo son las cajas de seguridad y también documentación que pueden llegar a establecer y comprobar todo esto que estamos hablando. Importantísimo el trabajo que en este caso lo hace la policía federal, con estas nuevas dependencias que van contra el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito, unidad investigativa contra la corrupción, análisis de contadores durante semanas, escuchas telefónicas, análisis contables y demás, que determina justamente la inconsistencia, ¿no? De los bienes y demás, y lo que él gana, el acusado en este caso, con la comparación de las compras de esos campos. Bueno.